¡Hola! Así que hoy es probablemente el día más feliz de mi vida Y es que ustedes saben que yo amo, en serio, amo comer Y en el video de hoy vamos a estar probando todo, absolutamente todo, el menú de McDonald's Es demasiada comida Pero amorcitos, en serio, estoy demasiado nerviosa, no tengo ni idea de cómo va a ser esto Siento que al final de este video voy a estar como que Muerta Pero de verdad quería compartir con ustedes esta experiencia y hacer algo divertido Y contarles qué cositas del menú de McDonald's son las más deliciosas Y las, tal vez, no tan deliciosas De verdad, espero que les guste muchísimo este video Si les gustó también, por supuesto, darle deditos arriba Y también, por supuesto, compartirlo con todos sus amigos Con su familia, con su mamá, con su mamá, con su perra, con su vecino, con su gato Con todos, compartan este video en sus redes sociales por todas partes Para que ellos también vean este video y vean toda esta locura de McDonald's No sé por qué se me ocurrió comerme todo esto, sinceramente Y amorcitos, también recuerden hacer click allá abajito y suscribirse al canal Porque en cuanto a esto van a estar inmediatamente participando para ganarse uno de cinco combos o kits Y todos estos van a estar repletos con cositas que pueden utilizar para las clases Pero también cada uno de ellos incluye un iPhone 8 y una laptop Así que hagan click allá abajito, suscríbanse y activen la campanita de notificaciones Para que puedan inmediatamente estar participando para ganarse todas estas cositas de vuelta clases Su iPhone y también su laptop Pero sí, amorcitos, de verdad, ya quiero comenzar este video Tengo mucha hambre y no quiero que se enfríen estas cositas Así que, por ahora, vamos a comenzar Vamos camino a que inicie esta aventura ¡Uy! Ya veo el live de McDonald's Dios, estoy preocupada por la gente que trabaja en McDonald's Siento que nos van a odiar Hay muchos tráficos Hay mucha gente en el McDonald's ¿Te imaginas la cola que va a ver después en el McDonald's? ¿Tú crees que se rehúsen a servirnos por la cantidad de gente que hay? Espero que no Ay, lo siento empleados de este McDonald's Nos van a odiar, gordo Ay, pero... Un poquito nada Por lo menos vamos a comer muy rico hoy ¿Cómo te sientes mi vida? ¿Estás preparada? Dios, estoy muy emocionada ¡Vamos McDonald's! ¡Tengo hambre! ¡Tengo hambre! ¡Ya nos toca! ¡Qué emoción! ¡Wii! ¡Listos! ¡Lista! Ay, qué nervioso ¡Ay, Dios! ¿Hola? ¿Cómo te llamas? Hola, ¿Cómo te llamas? Sí, hola Tengo una gran orden que viene ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Ok, ¿puedo tener un Big Mac? Sí, sí Un cheeseburger Sí Un quarter pounder con cheese Sí Un double quarter pounder Creo que sé dónde está pasando Ok, perfecto So, basically, one of everything, right? Ok, I just say that? Uh-huh Ok, one of everything Ok, one of the very thing Very thing Very thing One of the hungry One signature sriracha One pico guacamole One barbecue bacon One egg McMuffin One bacon, egg and cheese biscuit One sausage, egg and cheese my griddle Sausage McMuffin with egg Can I have sausage burrito too? Can I have the Deluxe Breakfast? Oh, can we have the strawberry bananas Can I have the apple pie? Oh, wait, yeah, that's what the number is hot Uh-huh Yeah, that's it Jesus, really? Yeah The whole breakfast menu and lunch menu? We're hungry Ah, you're gonna need a paramedic on staff It's gonna be delicious Oh, oh, bleh I've been eating so long Everything's like, ugh I can't eat Fue demasiado simpatico la chama Esta vez que van a necesitar unos paramédicos Me dijo que Yo tengo tanto tiempo aquí Que ya la comida me da asco Y nosotros como que mmmmm Hoy vamos a comer muy rico Pero me dijo Tienes todo el menú de almuerzo Y todo el menú de desayuno Así que pedimos bien Es todo, es todo Pedimos todo Y yo dije Esta es lista Y yo, bueno, dame un pie de manzana también Jajaja Vamos a sacar la ventana Apagar Pero en verdad para toda la comida que pedimos McDonald's Bien Buen precio Bueno, me amortí en los reales No No me diga ¿Pero es la que estás haciendo el video? No me diga No, apaga tú Vamonos Ok, está bien Todo por los hamburgitos Todo por los hamburgitos Mira que ya hubiera de pagar, en serio Bueno, pasa pena Pasa pena Ay, ¿cómo estás? Mira Dira, quiero ver la cara a estos locos ¿Estás recordando? Sí Ok, déjame repitirte para que puedas todo ¿Tienes un entonceslez de semana? Corte deBan pum Enporter Yo voy a sonreír Para que por lo menos... Me metan en La madre pero sonreír Que segan ¡Jejeje Que Sawyer! Me Jajajaja Muchas gracias Ese capitador Es T sabia, está lista a la orde MIS V pour y las papitas mira que las papitas son brazos, impresionadisima gracias a todos ultimo emocionada mi amor te atras de comer wow miren la cantidad de bolsas que tenemos esto es demasiada comida en serio esto es todo el menú de mcdonalds si, influyendome estamos viniendo a la casa a comernos toda esta comida deliciosa ya quiero llegar, ya quiero llegar, ya quiero comer traje un carrito porque sabía que le íbamos a necesitar vamos a poner la comida aquí ande adiós, me voy a comer, chao, ustedes se quedan aquí ok, ya estamos de vuelta en la casa ay dios, los moños van a salir volando de la emoción ok, voy a comenzar por este este jamás en mi vida lo he probado fish fillet es una hamburguesa de pescado no sé si esto sea mi favorito de mcdonalds, vamos a ver es como bastante básica, miren es una hamburguesa, está llena como de salsa el gordo y Andrea están así como que babeándose huele horrible huele a puro pescado me gusta malo, me gusta malo, me gusta malo, nunca he probado esto de mcdonalds, no sería mi elección número uno de mcdonalds ok, próxima, próxima, próxima yo creo que me merezco esta esta es mi hamburguesa, súper favorita de mcdonalds, no importa lo que pase el Big Mac es como un clásico, ¿verdad? es bastante pequeñita es como, es más pan que carne miren, es súper rica es definitivamente más pan que... ok, ni siquiera mordí la primera carne quiero pegarle otro mordisco a esto pero creo que no debería dado que tengo bastante comida que me viene ahora mmm, ¿otro? nooo, ¿otro? nooo mmm, mmm, es deliciosa mmm, a ver, ahora una cuarto de libra doble cuarto de libra bueno, normalmente esta le encantaría al gordo pero creo que tiene salsa él siempre la pide como que sin salsa uff, esto se ve delicioso son dos pedazos de carne gigantescos ¿con qué? ay, tiene salsa, mi amor uff, esto se ve muy rico creo que ahora voy a empezar a pedir esto se ve mucho mejor que el Big Mac mmm, 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 y tiene carne bastante carne no debería hablar con la boca llena es una buena educación miren, aquí en McDonald's ahora tienen unos crispy tenders no son como los nuggets son como... a ver, déjenme verlos son unos pedazos de pollo como más alargados uff, huelen muy rico y traen varias salsas a ver, déjenme ver ¿qué salsas tenemos aquí? uff, agarré mi favorita agarré la salsa agridulce voy a probarla con la salsa agridulce seguro son deliciosos con salsa agridulce a ver mmm, mmm, mmm son ricos son muy ricos mmm, los nuggets son mejor pero esto se siente como más saludable no saludable se siente como más comida real eso tiene sentido porque los nuggets supuestamente son de comida real pero no sé si les creo esto no es mmm, 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 mmm siguiente voy a probar el sándwich artesanal oh, miren este viene como envuelto así como de su propia servilletica para que no te ensucies las manos oh, wow ya va, ¿qué es esto? me robaron ¿esto traes lechuga? ¿y el pollo? ah, aquí está el pollo ah, esto es como muy... muy saludable para mí es como que pollo con lechuga a probar mmm esto se siente como una hamburguesa más cara no para eso no voy a McDonald's quiero algo frito ok, voy a probar ahora algo del desayuno uy, qué delicia miren tienen como este plato de desayuno este es el plato miren y traen las hot cakes las hot cakes están bastante suavecitas esto no sé qué es como un pan algo así algo extraño esto es como salchicha y huevo así que vamos a probar te dan como bastante syrup así que vamos a comérnoslo mmm oh, y también vaya el tocino mmm eso está buenísimo mmm son súper dulces esto no sé qué es déjenme probarlo es como es un pedazo de pan parecido a ser crujiente pero en verdad no es para nada crujiente probemos el huevo le falta sal esto de verdad díganme si no parece el pedacito de carne que te ponen en el Big Mac a ver mmm este es como un poquito tiene como mucha sazón creo que este es mi plato favorito hasta ahora ¡hamos el desayuno! aquí ahorita tiene unas hamburguesas que las llaman como signature que creo que son como no sé como más elaboradas algo así esta suena deliciosa es como tiene pedazos de tocino tiene pedazos de barbecue y de como cebolla queso mmm mmm esto es muy bueno el gordo quiere que yo pruebe las cosas para él comérselas a ver el batido suena delicioso yo creo que esto lo he probado antes es como fresa con con banano ¿no? creo que tiene leche o yogur o algo así a mí no me gusta el yogur ni la leche pero puedo puedo apreciarlo de verdad está bastante bueno si no fuese por yogur toma gordos toma me acuerdo estoy esperando que que no quieres probar esas papitas que más quieres ya toma las papitas miren como se come toda mi comida ok vamos al siguiente yo quiero volver a las cosas al desayuno ¿qué es esto? cheeseburger ah cheeseburger ok esto no es desayuno esta es como la hamburguesa tradicional de mcdonald's que sinceramente si vieron mi video de imitando fotos tumblr en pareja esta es la hamburguesa que teníamos en la mano miren es 99% ni se ve ustedes ven el pedazo de carne y ni se ve no es mala no es mala pero es como una entrada no es una hamburguesa 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 ¿dónde están los nuggets? no no nos dieron nuggets no no creo ¿dónde está la factura? no puede ser ¿cómo nos dieron nuggets? aquí dice 10 McNuggets ¿no nos dieron? mcdonald's me has defraudado en este preciso momento no pensé que esto iba a suceder hashtag nuggets para Mariale yo quería comer nuggets déjenme decirles que estas cosas yo las estaba dejando como para último pero mejor lo pruebo de una vez porque se ve súper asqueroso esto se ve horrible ¿qué es esto? dice bowl de desayuno ay no se huele horrible déjenme taparlo ok yo en verdad estoy segura que es esto pero es como un huevo que le pusieron encima una salsa verde con no sé si de espinaca ok voy 1 2 3 eso pica eso pica ese no me gustó lo siento amorcitos no les recomiendo que pidan esto en mcdonald's de desayuno les recomiendo que pidan los hot cakes próximo voy a probar el otro como bowl de desayuno este es como también huevito pero tiene así vegetalitos picados y creo que tiene abajo como un poco de pavo a ver no sé ese tampoco me gusta el sabor creo que me dejo comerme algo rico ahora después que me comí eso biscuit esto dice tocino, huevo y queso biscuit los biscuits son como un pan así como no sé tienen como mantequilla tienen algo que son un pan como para nada saludable y son muy ricos de hecho huele delicioso esto huele muy rico esto huele como que me puede dar un infarto pronto sabe como que me puede dar un infarto pronto pero que rico la chica McDonald's me dijo que iba a necesitar una ambulancia unos paramédicos yo creo que ya me estoy acercando un poco a este punto sinceramente voy a comerme unas papitas aquí porque creo que no puedo comer nuggets con salsita muy rico ok voy a probar esta próxima que es otra de esas hamburguesas especiales y dice que es de sriracha creo que la sriracha es como picante uuuh miren esta también viene así como con su papelito así para que no estén sucias las manos pero sriracha es picante sriracha es picante ¿verdad? ay dios uuuh 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 lo picó está bien picante esa uuuh sinceramente uuuh no sé uuuh ¿quién puede comerse uuuh estas hamburguesas así tan picantes uuuh uuuh en serio me estoy empezando a sentir súper mal uuuh ok no me siento nada bien voy a probar otra cosa es que demasiada gracias gracias grasa ya no puedo ni hablar grasa ok este es ¿qué es esto? egg white delight uuuh no puedo ver más huevo quedé traumatizado porque eso te da risa uuuh uuuh no solo mirarlo miren este huevo blanco duro uuuh 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 saben yo pensaba que yo podía hacer este video sin problema porque yo amo tanto McDonald's que nada iba a ser que yo no quisiera comer McDonald's uuuh creo que estaba muy equivocada uuuh en serio no puedo seguir así a cosas de desayuno me dan demasiado asco pero esta uuuh crispy butter uuuh uuuh pollito frito mmm ok esta es otra hamburguesita de las elaboradas esta se ve muy rica oh ok esta es solamente como que pollito así pollo como crispy mmm esta es buenísima aunque tiene salsa blanca que afortunadamente no llegué a probar esta es buena esta me gusta ok me quedan dos cosas al desayuno voy a comerme el que yo siempre como que me parece absolutamente delicioso que se llama McGrittle si esto sabe mal no voy a comer más cosas de desayuno en serio porque esto miren son como dos panquecas dos hot cakes que están rellenas de syrup y adentro tienen huevo huevo como salchicha y queso y en serio es muy rico a mi en general me encanta vamos a ver mmm es un besito bueno no ay hay ensaladas bueno yo he comido ensaladas de McDonald's antes y sinceramente no son malas a ver esta esta es como la ensalada chicken como creo que de su manera es como de California porque tiene como tiene frijoles tiene maíz tiene como tostada pollo a ver vamos vamos está bueno está rica está bueno aquí ahora hay una mugreza que no dice que es así que tengo miedo mucho miedo no voy a abrirla mmm se ve como otro McPollo como un pollito frito ah eso tiene como guacamole ok si esto es guacamole estoy preocupada por el guacamole no sé que es esto pero aquí el guacamole está abajo todo este guacamole ay ok el guacamole es peor de lo que pensaba es como una pasta verde ay no que asquerosidad a mi sinceramente me encanta el guacamole yo puedo comer guacamole desayuno almuerzo y cena pero esto no se ve nada apetitoso no lo que saboreé ya fue muy malo tiene como salsa salsa agria es salsa agria lo blanco ese McPollo fue muy mala idea McDonald's ok voy ahora a probar esta ensaladita esta es baccaram baccaram es como pollo tiene pedazos de tocino tiene tomate tiene zanahoria está rica probemos sinceramente prefería la otra ensalada este pollo no me encanta me gustó más el otro pollo es un poco irónico que vamos a terminar con lo que empezamos esta es la cuarto de libra con queso la otra era doble cuarto de libra pero es casi lo mismo esto es lo que a mí me gusta en McDonald's estas hamburguesas básicas simples no como que poniéndole ingredientes que tal vez no pertenecen a una hamburguesa de McDonald's y mis amorcitos como miraron hasta aquí tengo un bono y es el pie de manzana esta cosa yo en verdad nunca he entendido la pasión de la gente por este pie de manzana así que decidí que lo quería probar en verdad es súper lindo es así como un pie de manzana supongo o sea que tengo pedacitos de manzana aquí adentro yo en verdad nunca he comido un pie de manzana ni otro que no sea de McDonald's ni siquiera es bastante rico o sea súper rico no sabe tanto a manzana sabe más a canela que a manzana creo que el pie de manzana me gusta o sea súper bueno muy bien McDonald's muy bien pero si mis amorcitos ahí lo tienen debo admitir que esto fue un poquito más difícil de lo que pensé pero definitivamente aprendí muchísimas cosas no se preocupen porque nada de esta comida se va a perder así que tranquilos estuvo rico hay algunas cosas que no me gustaron pero eso es normal cuando uno come cosas que le gustan cosas que no ustedes coméntenme que cosas les gusta comer en McDonald's yo ya sé que me gusta comer cosas que son para nada saludables así como bien gracientas que puedo decir y yo sé que hay veces que en cada país tienen menús especiales por ejemplo muchos de ustedes que están en Venezuela me han estado pasando los postres que hay en Venezuela como me encantaría ir a probarlos porque se ven deliciosos pero me encantaría también que me comentaras allá abajo qué cosas especiales hay en tu país para ir aprendiendo un poco más sobre cómo son las cosas donde tú vives mi amorcito y de verdad a mí siempre me encanta estar haciendo cosas así como divertidas y retos me acuerdo que una vez fuimos a McDonald's en China y estuve mostrándoles qué cosas se comían ahí y eso se los mostré en mi canal personal Mariela Sin Patuque así que pásense también por ahí porque me encanta compartir cosas con ustedes también un poquito más personales en ese canal y este videíto de McDonald's en China se los voy a dejar aquí en la pantalla para que pasen a mirarlo porque en serio fue una locura ¡una locura! pero sí los amo demasiado no se olviden que aquí en un ladito les voy a dejar el link a mi video anterior y ahí abajito dos bolitas para que hagan clic y se suscriban a mis dos canales en español los amo demasiado besos ¡chao!